Como ya es de conocimiento nacional, el AME Nacional realizó una asamblea en Quito el 3 de marzo del 2021 en la que los 221 municipios se ratificaron para que este 9 de marzo, desde el Parque del Arbolito en una caravana de los 221 municipios más sus delegaciones, acudir hasta la Casa Presidencial con el único objetivo de que esos recursos que no son de los municipios, sino es de la población, de la sociedad civil a quien se atiende en todos los aspectos y competencias municipales deben ser transferidos de una manera urgente, porque vivimos desde emergencia esta pandemia, por lo cual necesitamos de estos recursos que se transfieran a nuestros municipios. Por eso también, en solidaridad, como no podía ser de otra forma, el Gado Municipal en sesión extraordinaria aprueba este manifiesto y pone en conocimiento de la sociedad que el Gobierno Nacional debe a Girón alrededor de alrededor de un millón de dólares, deudas pendientes desde el año pasado, que de no darse estos recursos y transferencias, lo único que están haciendo es, se amenaza el no poder servir adecuadamente en los temas de servicios públicos, en infraestructura y en las obras que están pendientes al servicio de ustedes, queridos, querida sociedad. Es alrededor de un millón de dólares que el Gobierno Nacional adeuda, en que no más nos deben 595 mil dólares correspondientes a las asignaciones no transferidas del año 2020, 2020, 215 mil a las asignaciones no transferidas del 2021, 40 mil a la competencia de patrimonio y 98 mil a la devolución del IVA y más temas del IVA que incluso no quieren ni reconocer esos temas. 2. Resuelve colocar la bandera del Ecuador a media asta como señal de protesta debido a la emergencia económica que atraviesa el GAD municipal de Girón y los GAD de todo el país. 2. Autorizan la movilización del alcalde José Miguel Usca, miembros del Consejo Cantonal y una comitiva hacia la ciudad de Quito para participar de la movilización convocada por el AME Nacional para este martes 9 de marzo de manera indefinida hasta que el Gobierno Nacional cumpla con las transferencias de los recursos adeudados a nuestros pueblos. 3. La elaboración de un manifiesto público para su difusión a través de redes sociales y medios de comunicación. 4. La implementación de una campaña comunicacional con el objetivo de sensibilizar y visibilizar la necesidad de que los recursos deben llegar de carácter urgente a nuestro municipio y a los municipios del país para que puedan seguir sirviendo a la sociedad y de esta manera mediática también solicitar y presionar al Gobierno Nacional cumpla con las asignaciones por ley que corresponden hacia los municipios. También, finalmente, el Gobierno Municipal de Girón, además de las competencias de vialidad urbana, hacemos vialidad interprovincial en convenios porque necesitamos servir y que haya atención a nuestro pueblo. Por ejemplo, hemos atendido en el tema de la pandemia, ¿qué no hemos hecho? Y hoy también están abocándonos a que atendamos con vacunas. ¿Con qué recursos? ¿Con qué dinero? Si el Gobierno nos debe alrededor de un millón de dólares.